Bienvenidos amigos, mi nombre es Ernesto, este es mi canal y hoy os traigo un vídeo sobre los perfumes For Him de la casa Zara vamos con la intro y os lo cuento en el año 2014 creo que fue, Zara sacó el perfume For Him, una eau de toilette posteriormente, al cabo de un par de años creo que fue, más o menos, un poco más no sé exactamente las fechas, lanzó el Zara For Him Black Edition y posteriormente, el año pasado, en 2022, completó esta familia y renovó los envases y renovó los frascos y un poco el packaging de estos perfumes completándolo, como os decía, con la Blue Edition y con la Red Edition entonces ahora tenemos cuatro perfumes de Zara, como habéis podido ver en la miniatura que son el Zara For Him, el Zara For Him Blue Edition, el Zara For Him Black Edition y el Zara For Him Red Edition vamos a explicaros un poquito los cuatro, sin entrar tampoco en gran detalle tenéis en el canal, ya hice la reseña del Black Edition y del Red Edition que os dejaré por ahí la tarjeta y vamos a comenzar por el packaging actual son estas cajas cogemos esta misma que tiene un protector detrás está el precio todas cuestan exactamente lo mismo 19,95€ esta es Zara For Him, digamos un poco la original que es una O de toalé, 100ml, 3,38oz el frasco es este este es el frasco de la Zara For Him como os digo, es una O de toalé, 100ml y el tapón es de plástico aunque cierra bien, hay que ir con cuidado porque no creo que nos tengamos que fiar mucho y el vaporizador, como vemos, es bastante bueno este perfume nos trae las siguientes notas que son bergamota, cardamomo y sándalo no voy a esprayármelos todos porque si no, cuatro perfumes creo que es un poco demasiado pero bueno, la salida es cítrica especiada y en el fondo se queda muy amaderada bastante amaderada y cremosa no tiene no tiene declarada la nota de iris pero cuando lo hueles cuando ya llevas un rato con el perfume se huele ese iris esa especie de olor a maquillaje un poco al estilo salvando las instancias salvando las instancias al estilo diorón muy suavemente es un perfume que a mí me parece un perfume delicioso muy versátil bastante elegante que si exceptuamos lo que es el calor extremo en verano lo podemos llevar durante todo el año el rendimiento es nada de toilette es de zara no es un perfume muy proyectón aunque probablemente de los cuatro lo que es la estela es de los que está en la parte alta digamos y la longevidad estará sobre las seis horas no creo que dure más de seis horas a mí me dura pues eso unas seis horas en piel me dura perfectamente pero el perfume realmente tiene un aroma un aroma bastante bueno es un perfume que no es nada juvenil tampoco es un perfume para gente mayor podríamos ponerlo a partir de 25 27 años y es un perfume para ocasiones semiformales más que nada también para ocasiones casuales sin pasarnos no es un perfume sport es un perfume que también bien vestido lo podemos usar para ir a la oficina es un perfume perfecto puede ser un perfume firma durante desde el otoño hasta la primavera y es un perfume que a mí realmente me gusta es un perfume bastante recomendable oléislo primero porque tiene esa cremosidad que tiene que gustar ¿vale? esta es la primera opción que os traigo que estará for him la original el segundo de los perfumes que os traigo del for him de Zara es el blue edition este no es eau de toilette es eau de parfum como veis el frasco es exactamente igual pero de color azul y como podéis imaginar es un perfume de los que podríamos denominar azul las notas las notas que nos declaran la propia caja son coco higo y madera de sándalo probablemente tenga más tenga bastantes más notas yo le encuentro un poco un poco de cítrico no sé si es un pomelo especias no sé romero carnamomo o sea tiene más cosas pero bueno el perfume tiene en la salida se nota bastante el coco y en eso se parece un poco a Davidoff Cool Watery Tets pero pero hay un pero no es tan prominente este coco no se nota tanto no es ese olor un poco a protector solar que comentábamos cuando hablábamos del Davidoff Cool Watery Tets el aroma es muy bueno tiene esa salida cítrica especiada con el coco y la madera en el fondo o sea realmente sobre el aroma no tengo ninguna queja es un perfume muy 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 bueno en cuanto al aroma sienta muy bien pero tiene un rendimiento bastante bastante más pobre que el que que el que os he enseñado que el del del For Him original y de los otros For Him que os enseñaré este el del Blue Edition es el que tiene el rendimiento más pobre tiene una proyección que no está mal la primera hora pero a la cuarta hora tendríamos que tendríamos que reaplicar bueno es un perfume que tampoco es demasiado caro yo yo tengo estos frasquitos que compré compré en Amazon que se cargan por aquí abajo se se quita se quita a ver si os lo puedo enseñar se quita el tamponcito y y se van se van recargando y realmente son muy prácticos os los podéis poner veis os los podéis poner en en el bolsillo podéis dejar en el coche no sé para poder para poderse seguir reaplicando sin tener que llevar el lo que es el frasco y ya está realmente como os digo es un perfume que tiene un aroma muy bueno es un perfume muy versátil sin límite de edades para ocasiones casuales y semiformales este lo podemos llevar incluso en verano también en invierno puede que no tanto pero tiene un rendimiento bastante pobre habría que reaplicar como os digo a las cuatro horas para tener para tener una para poder aprovechar el perfume pues seguimos seguimos con el tercero que es el Black Edition este está reseñado en el canal este perfume es buenísimo tiene un aroma buenísimo todos son versiones como os comentaba del año a ver ahí está del año 2022 este perfume tiene las notas declaradas de nuez moscada flor de azar y cedro y tiene una salida buenísima cálida especiada es un perfume que es bastante elegante es un perfume que para el otoño y el invierno es perfecto tiene un aroma especiado amaderado cálido está muy bien el rendimiento sin ser una maravilla es similar similar al de al del original también es una eau de toalette igual que lo era el forjimo original y tiene una primera hora de una proyección de metro y medio que está muy bien y después se va retrayendo a una burbuja íntima y las seis horas nos puede aguantar perfectamente es un perfume que para salir de noche para el invierno para todo en otoño y en invierno es un perfume muy bueno con un muy buen aroma y muy recomendable el precio como os he comentado aquí en España 19,95 euros 200 mililitros los cuatro perfumes y el último perfume que os traigo es un perfume que también se ha hecho bastante famoso este es el de Parfum que es el For Him Red Edition este perfume tiene un aroma muy bueno pero también muy conocido está inspirado en el Baccarat Rouge de 540 de Francis Gurdjian y tiene esa salida anaranjada y sobre todo ambarada que están característicos de estos perfumes hay varios perfumes que se inspiran un poco en el Baccarat Rouge es un aroma bastante bastante imitado podríamos decir así ya no sé si os he dicho que es este este sí que es Eau de Parfum no como como el Black Edition que era Eau de Toilette y pero es un aroma muy bueno algunos dicen que sí es algo sintético pero a mí es un aroma que me gusta mucho para el invierno para el otoño para el invierno muy elegante para citas es un perfume cautivador tiene una proyección moderada una hora y media luego se queda en una burbuja íntima y las seis horas te la aguanta perfectamente es un perfume también muy recomendable y que está muy bien y lo he sacado en algún top también de perfumes elegantes creo que lo saqué y es un perfume muy muy recomendable y muy a tener en cuenta por tanto un poco para resumir son cuatro perfumes que tienen muy buenos aromas cuatro perfumes que el precio está bastante bien por debajo de 20 euros y el más flojo que yo veo es el Blue Edition por el tema de la duración tiene una duración bastante escasa las cuatro horas cinco horas como mucho los otros son tres perfumes que pueden resultar incluso los tres bastante elegantes este es posiblemente el más versátil que lo podamos llevar durante más tiempo el Black Edition para otoño e invierno es un todoterreno para otoño e invierno muy bueno y el Red Edition es un perfume más elegante para ocasiones más formales y semi formales y también muy indicado para citas por tanto es una colección de perfumes que está muy bien que yo la recomiendo probarla están accesibles en cualquier tienda de Zara podéis olerla probarla en piel daros una vuelta y decidiros cuál de las cuatro o cuáles de las cuatro adquirir yo si me tuviese que quedar solamente con dos por ejemplo yo cogería lo que es la original y la Red Edition la original por ser más como os decía más todoterreno y la Red Edition por ser más más elegante pero las cuatro están las cuatro están muy bien teniendo en cuenta sabiendo que la Blue Edition hay que reaplicar a las cuatro horas espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle like muchas gracias por vuestra atención y y nada más suscribiros si aún no lo estáis esto ayuda mucho al posicionamiento del canal nada más nos vemos en siguientes vídeos muchas gracias y hasta otra chau 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 chau